Muy buenos días mis queridos amigos escritores que tengan todos ustedes, gracias a Dios pues y a ustedes estamos hoy en un nuevo día presentándole un nuevo video pues como pueden ver ahorita estamos bastante de mañana pues tenemos aproximadamente las 5 de la mañana con unos minutillos pues hoy en este día quiero mostrarles un poquitito de lo que se vive aquí en El Salvador como pueden escuchar pues está amaneciendo pues los pajaritos están cantando las aves pues los gallos así que vamos a ir a traer un viaje de agua a esta hora de la mañana pues hoy quiero que me acompañen ustedes en esta bella mañana pues algo muy bonito poder levantarse y pues poder escuchar todos los cantitos de los gallos y poder escuchar también las aves pues hoy aquí me andará acompañando Clarice también como camarógrafa ella pues hoy en este video tiene la dicha de acompañarme buenos días Clarice pues allí así es muy buenos días buenos días también para todos los amigos ajá así es muy buenos días allí para todos los amigos pues desearles muchas bendiciones en esta bonita mañana muy bonita mañana por supuesto pues hoy es que un día está muy gladito pero bien rico el clima que se vive a esta hora pues estamos iniciando un nuevo día allí también para los amigos para los amigos que aún no están descansando o se están levantando ahorita o ya están en sus trabajos muy buenos días y pues allí están acompañándose de un delicioso café también este provechito o si ya está desayunando si ya este está trabajando ya con tu desayunito también un buen provecho pues agradecele verdad también a Dios por el día que nos regalo pues este es un poquito del camino que yo recorro pues para venir a traer el agua para poder tomar pues a veces vengo a esta hora a veces más temprano y a veces más tarde así es a veces que más noche y a veces más noche también pues como se viene a veces no queda tiempo en la aldilla pero se viene más tarde ajá pero ya ya bastantes animalitos ya andan levantados ya como pueden ver ya andan ya andan entre busca de la comida ajá pues los los pollos a veces se levantan hasta más luego que uno porque ellos empiezan a tirar bien rápido del palo pues aquí vamos ya de camino a traer una agua por si ven algo oscuro el video pues es porque esta de mañana yo creo que ya lo notaron yo sé que algunos amigos en especial allí a los de rancho de México se van a acordar donde escuchen este sonido este nosotros aquí lo conocemos como el sonido de sanate es como tijullo es un pájaro negro pero no es este no sé ellos como lo conocen pues ese ese sonido ese pájaro se mantiene casi en los palos de coco pues son bien grandes los pájaros así se ven que son ajá los pajaritos lástima que no se pueden la cámara no los capta pero sí muy bonito en esta mañana escuchar todos los sonidos de los de los pájaros se escuchan bastante diferentes sonidos porque ajá pero a este lado se escuchan otros ajá a esta hora de la mañana cualquier pajarito canta contento pues dándole gracias a dios también por un nuevo día yo sé si los pájaros le dan gracias a dios por un nuevo día como nosotros no agradecerles también que nos permite así es pues ellos que son aves le agradecen a dios y nosotros que somos personas tenemos que agradecerles también también ajá muchísimas gracias a ustedes también que nos siguen allí pues decirles que hoy en esta mañana pues van a haber muchas sorpresas pues después de este video yo también este me traslado allí para otro lado pues voy a ir a hacer algo allí que siempre he querido hacer quiero visitar allí también alguna alguna familia pues así que decirles pues que sigan siempre pendientes allí de este video porque van a estar bastante bonitos y pues como pueden ver ahora pues ya en este tiempo ya ya llueve ya ya la mayoría de de monte ya está verde pues bastante bonito en algunos videos anteriores tal vez salía tal vez salía seco esto pues ya hoy ya retoñó ya está bien bonito ya así que gracias a Dios adiós porque ya mandó la lluvia pues hoy ya la mayoría de árboles ya tiene ya están vestidos ya están vestidos ya ya están vestidos ya ajá ya casi llegamos ya casi llegamos también a al posito al posito pues este posito es el que da agua a la mayoría de la mayoría de gente de aquí de la comunidad ajá ahorita aquí como ahorita viene de luego uno pues le bota el agua para poder llevar agua limpia agua limpia pues aquí todavía aquí todavía está un poquito más oscuro por aquí por los árboles si ya va a aclarar ya pues vamos a vamos a botarle el agua hoy vamos a botarle esta agua para poder llevar algo limpia esta agua está calientita pero la que sale ya después viene heladita sabe por qué será que la esta agua se pone calientita aunque esté norteando la que está encima está caliente porque ya la que viene nociendo ya es helada pero no está retenida no, no está retenida porque está corriendo pero ya no sabe por qué será aunque antes sí tumbaba más este pozo pero ahora ya es un poquito menos pero sí siempre da agua para toda la comunidad no está distinto pero es el caserillo que vive por aquí ajá pues puede ser que se consumió un poquito el agua por alguna caída de algún árbol sí sí eso es porque a veces pues el árbol se secan y porque justamente por ahí estaba un este castaño pues ese se secó y entonces ya le pegó un poquito de mazol y por eso es que a veces se secan los pozos pero este no se secó del todo porque todavía tiene todavía da bastante aguita está bastante aguita ajá y muy buena por supuesto el agua sí como es natural ajá es bien rico buenísima 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 la pues ya está amaneciendo ya casi está claro ya ya la mayoría de gente ya a esta hora pues ya anda levantándose ya para para ver qué hacer para ver si va a hacer desayuno para trabajar para irse a trabajar ajá ya este ya le boté desagua hoy vamos a esperar a que como pueden ver es bien bonito ahí el 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 vertiente que nace se mira muy bonito está bien bonito donde nace el lago ajá y sale de las dos esquinas de las dos esquinas ajá como fuera mediación del pozo ajá por eso es que que ligerito se llena porque esta este pozo pues ligerito ya sube el agua de nuevo y y se puede llenar ya los cántaros así es ajá aquí como que no es como que se escuchan solo los los sonidos de los pajaritos ya nos escuchan gallos casi como ya estamos un poquito retirados de de las casas solo por allá una casita allí donde se escucha así es porque si hacemos la mayoría de aves se oye ajá si hacemos silencio si se escuchan pero son este raros los pajaritos que se escuchan ajá pero esta pero esta porque se oyen se escuchan muy bonitos ajá cuando veníamos bien este cerquita todos todavía se escuchan los todavía se escuchan los los este los sanates ajá ajá nosotros aquí les decimos sanates a los amigos en otros países les dicen diferente pero sanates nosotros le decimos al al pájaro como que es pijullo verdad un pájaro negro pero es más grande ajá es más grande que el pijullo o tal vez ni me entienden tampoco tal vez el pijullo no lo conocen como pijullo tal vez lo conocen como algún otro nombre ajá alguno estuvo pendiente y escuchó el sonido de ese pájaro pues yo sé que le va a entender ajá porque porque lo va a conocer aunque no sepa que como se llama cual es el nombre específicamente sí como en cada país conocen por diferentes nombres cada animal ajá así clases de animal ave y otras cosas ajá diferentes y pues por eso mismo pero sí también en algunos países pues se conocen igual que que aquí que aquí ajá porque ese pájaro canta bien duro porque hasta aquí se escucha allá están dos pájaros dentro en un laurel pero no se cansa con la cámara no nos alcanza esto están retirados están retirados ajá también cantan unos que nosotros les llamamos chontas pero a ver allá como las llamarán a las chontas nosotros les llamamos a unos pajaritos grisitos pero como que son palomas pero en color gris porque las palomas son cafecitas o cafecitas como dicen pero las palomas son más blancas ajá así que en la mañana pues se mezcla todo el cantar de las aves, los gallos y todo ajá hasta las gallinas cantan las gallinas están bien porque ajá se ponen alegres ajá cuando se tiran de los palomas y a veces que uno está dormido y ya escucha que las gallinas están cantando los pájaros uno ya se despierta ya sabe que que ya está de mañanita que tiene que levantar así es ajá a cocer el cafecito a cocer el café ajá hacer el desayunito hacer el desayuno pues y si se va a ir a trabajar pues mañana mañana hacer otros quehaceres hay veces ajá ajá sí aquí pues pero también ahí estaba otro ahí estaba otro pozo ajá pero ese está aterrado ese está aterrado ajá quizás porque le quitaba el agua el de arriba ajá me imagino que sí no sé porque lo pero sí lo cerraron bueno que no porque siempre lo mismo fuera ajá porque ajá quizás no llegaba agua ahí pero yo me imagino que porque como aquí estamos cerca del río cerca del río entonces este quizás se le metía agua del río ajá porque está a nivel de tierra ajá por eso mismo ajá todos los amigos que estuvieron pendientes de estos videos y decirles pues que en el próximo pues que nos sigan acompañando porque van a ver muchas sorpresas está muy interesante el día de ahora pues ya lo comenzamos y hay que comenzarlo con el pie derecho como uno dice así que y si usted se acaba de levantar pues muy buenos días y si pues ya desayuna muy buen provecho tenga todo usted así que gracias por estarnos acompañando decirles que Dios me los bendiga y pues que se cuiden y nos despedimos y nos vemos hasta el próximo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos